¡Pues esa era la cuestión que hemos perdido! Juan Macueto, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos perdido y no hemos podido repetir el éxito de hace dos temporadas en esta misma competición. El conjunto blanco perdió la final en tan solo cinco minutos, justo al tiempo que necesitó Palermo para conseguir los dos goles de su equipo. El tanto de Roberto Carlos fue insuficiente, por lo que Boca Juniors ya puede presumir de haber conquistado la segunda Copa Intercontinental de toda su historia. La primera tuvo lugar en 1977. La alegría de los jugadores argentinos era tremenda nada más concluir al encuentro. El Real Madrid, o lo que es lo mismo, el equipo más laureado en la historia del fútbol, no pudo ampliar su palmarés con este prestigioso trofeo. Al final 2-1 y la Copa Intercontinental que se marcha rumbo a tierras argentinas. Las cosas empezaron muy mal para el Real Madrid que ya perdía 2-0 nada más comenzar el partido. Palermo y Riquelme fueron sin duda los mejores jugadores de la final. Esta es la crónica de un encuentro de mal recuerdo para el conjunto blanco. Ganó el mejor. Boca Juniors se llevó a Buenos Aires la Copa Intercontinental por sus ganas, su concentración y su empeño desde el primer segundo de juego. Ganó por oficio y porque para ellos la final era el partido de su vida y porque para el Madrid no lo era. Ganó porque el Madrid salió al Nacional de Tokio a marear la perdiz y salió escaldado. A los 6 minutos Boca ya había ejecutado al Madrid, empanado, atontado, al trantrán como si estuviera jugando el torneo de la galleta. A los 2 minutos Delgado cogió la autopista que fue para Boca la banda de Jeremy y sirvió para que Palermo empujara el primero a placer. 4 después con el Madrid todavía Grogui, el mejor de los argentinos Juan Román Riquelme, servía un balón magistral a Palermo que resolvía por bajo la contra perfecta de Boca solo frente a Casillas. Entonces sí, con dos goles en contra el Madrid se puso las pilas, pero para entonces se enfrentaba a lo más difícil, remontarle un partido a un equipo argentino que tiene el marcador a favor, a los reyes de la especulación y de la picardía. Y eso que después de un primer intento de Roberto Carlos que se estrelló en el larguero de Córdoba, el brasileño marcó el mejor gol de la final. A los 12 minutos aprovechó un rechace de cabeza de Ibarra al costado izquierdo del área para controlar con el pecho y sacar un tiro imposible que el portero Seneice no pudo sacar de la escuadra. A partir de ahí ambos equipos recuperaron sus papeles iniciales. El Madrid controlaba el balón, tocaba y tocaba sin cesar y creaba peligro relativo. Boca esperaba al Madrid en su área y salía a la contra con facilidad. Riquelme sujetaba el balón, caracoleaba, mimaba el cuero para seguir siempre con idea de gol a Delgado, que se ofrecía siempre en la banda de Jeremy dispuesto para el desborde, o a Palermo con el gatillo de Killer siempre dispuesto para hacer el triplete. El ritmo era agotador, el partido era vibrante en ambas porterías. Una vaselina de Raúl silbó el larguero de Córdoba al cuarto de hora. Siete minutos después Casillas sacó una buena mano tras un lanzamiento de falta de la estrella Riquelme. Tres más tarde el portero madridista tuvo que salir a pies de Delgado para evitar el gol tras una impresionante jugada personal. Boca enfrió el partido en los últimos 20 minutos del primer acto ante el estéril dominio madridista. Tras el intermedio el Madrid volvió a tardar en entonarse. Se despertó antes, ya que a los dos minutos Casillas sacó a córner otra falta precisa de Riquelme. Un minuto después el Madrid volvía a poner en apuros a Córdoba tras un balón profundo de Roberto Carlos, que Guti cruzó en exceso y salió rozando el poste. El Madrid estaba mejor asentado en el campo y su dominio se traducía en oportunidades. A los once Guti cabeceó un córner a un lateral y Raúl, solo, de espaldas al marco, cabeceó fuera inexplicablemente. Pero el ritmo fue decreciendo y el Madrid apuró sus dos últimas ocasiones. Un córner que no llegó a cabecear hierro con posible empujón de un defensa incluido a los 17 minutos y seis después una falta directa escorada de Figo, que obligó a Córdoba a meter la única mano comprometida del partido. En los últimos 20 minutos se repitió la historia del primer tiempo. Boca Juniors enfrió el encuentro haciendo falta sin pudor en el medio campo y sujetando el balón ante la desesperación madridista. Ganó Boca porque fue mejor y porque además de superar al Madrid en su juego colectivo, sus estrellas aparecieron siempre sobre el campo. Riquelme, enorme partido de la estrella argentina, Palermo, Delgado y hasta Bermúdez, Serna y Basualdo. En el Madrid todavía cabe preguntarse, ¿dónde estaban los Raúl, Guti, Macmana, Manuel Guerra? Solo Figo y Roberto Carlos mantuvieron el nivel y eso ante una institución como Boca Juniors se antoja insuficiente. Más de 500 personas siguieron la final desde el Cine Gran Vía. La iniciativa corrió a cargo del diario Marca y los aficionados del Real Madrid abarrotaron el recinto para estar con su equipo. Antes del partido todo era optimismo. Escuchen la presentación de los jugadores. ¡Fuey! 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 Los tempraneros tantos de Palermo pusieron las cosas muy difíciles. En ese momento la desolación era la tónica general. Luego marcaría Roberto Carlos y las ocasiones madridistas sirvieron para que los ánimos, aplausos y cánticos hicieran de nuevo acto de presencia. Sin embargo no se pudo remontar el partido. Al final decepción que se hace tanto a un lado de Raúl que no fue legal. Decepción por un resultado que ha supuesto la segunda derrota del Real Madrid en una final esta misma temporada. Como el anterior fue en la Supercopa frente al Galatasaray. ¡Desastroso! ¡No más! ¡Pero se va a arreglar! ¡Se va a arreglar! Riquelme una máquina y nada, otro año. El próximo año se va a mezclar. Sí, va a ser una mierda esto. No merecía, eh. Ha jugado mejor. ¿Ha jugado mejor quién? ¿Voca o Madrid? En Madrid, en Madrid. Ha tenido oportunidades que no ha aprovechado y muchos fallos. Ha sido un robo. Son dos goles que ha nacido, un paráltico que ha nacido. Además ha sido muy injusto. O sea, un robo. Hemos metido dos goles así y se tendrían que haber valido esos goles. Para otros a lo mejor no, pero para mí el Madrid ha jugado bien. Me voy muy descontento, muy triste. En Madrid la defensa tiene que estar mejor. No tiene defensa y los jugadores están muy bajos de moral. Muy mal. No juego bien. La defensa está horrible en Madrid. Y los otros se han aprovechado y han atacado. Esta mañana la ciudad se ha paralizado para presenciar la finalísima entre el Real Madrid y el Boca Juniors. Palermo quebró las ilusiones de los muchísimos aficionados que acudieron, por ejemplo, a los bares. Pese a tratarse de un día laborable, los seguidores del Real Madrid no quisieron perderse la final de la Copa Intercontinental. Al principio todo era desolación por los dos tantos del Boca Juniors en tan solo cinco minutos de juego. Sin embargo, el gol de Roberto Carlos dio ánimos y a partir de ese momento las esperanzas eran continuas para intentar dar la vuelta al marcador. El golazo del brasileño fue muy celebrado, pero al final la desolación y la tristeza fue enorme. El Real Madrid no ha podido igualar al Milán y Peñalol, los dos únicos equipos que tienen tres Copas Intercontinentales dentro de su palmarés. Gracias por ver el video.